Lo que pretendía ser un plan de Puente de Reyes inolvidable cumplió su objetivo, pero de la peor forma, para familias barranqueñas que denuncian haber sido estafados al pagar sus viajes y no obtener lo pagado en sus tours. Resulta que nosotros hicimos una contratación con la empresa, con la agencia de viajes Global Tour, que dirige o que gerencia, no sé qué, la señora Patricia Paternina, y pues resulta que la sorpresa que nos llevamos es que llegamos y efectivamente alcanzamos a disfrutar de dos días del tour, pero ya la sorpresa al segundo día, en la noche, fue que no podíamos ingresar al hotel, porque la agencia no había pagado la totalidad del servicio. Nos vimos en la obligación de pagar esa noche en el hotel porque llevábamos menores de edad en el tour. Fuimos un grupo de 28 personas que cancelamos oportunamente un servicio y que irresponsablemente la señora Patricia y su agencia de viajes no nos responde. Inmediatamente nos enteramos de lo sucedido, de lo que estaba pasando. Contactamos al hotel en Pereira, donde supuestamente también íbamos a llegar a hospedarnos y la sorpresa que nos llevamos es que tampoco había ningún servicio cancelado. Según los afectados, la agencia nombrada y las personas señaladas como representantes de Global Tour no responden llamadas ni mensajes que les indiquen el porqué de lo sucedido. La verdad es que la agencia Global Tour Internacional, representada por Patricia Paternina o Jessica Paternina, nos han incumplido con el paquete turístico que nosotros contratamos con esa agencia. Pensábamos viajar el 6 al 10 de enero, infortunadamente, a San Andrés. Infortunadamente no se cumplió con el paquete turístico, estamos preocupados porque no pudimos viajar, nuestras ilusiones se vieron afectadas y queremos que nos respondan tanto por el dinero o que nos solucionen de fondo. Toda vez que estamos preocupados no nos dan la cara, no responden nuestras llamadas, entonces sí estamos acudiendo a los medios para que nos colaboren. Viajes que durante meses han sido planeados y con esfuerzo se han pagado para las vacaciones en familia terminaron siendo una pesadilla para quienes ya en sus destinos turísticos pasaron amargos momentos. Tristemente desde el mismo día de la partida tuvimos inconvenientes porque la hora de salida era 9 de la noche y a esa hora la misma señora Patricia Paternina no conseguía buseta, que le habían quedado mal, que un bus se le dañó la batería, que otro bus le canceló, al fin salimos a las 11 y media de la noche y no solo eso, nos tocó quedarnos en otra región en Dagotá para que nos recogiera un bus que venía con otro tour de Bucaramanga y en alianza con otra agencia de Bucaramanga que la verdad ahí sí desconozco el tema. La cuestión fue que llegamos a Santa Marta escuchando los testimonios de todas las personas que han estado involucradas en este caso, considero que a nosotros fue a los que menos peor nos fue porque al menos dos días que pudimos estar estuvimos relativamente bien pero luego nos quedaron mal en paseos, en alojamiento, comidas y nos tocó contratar el transporte de vuelta a la casa porque si no nos hubiera tocado dormir en la calle prácticamente. Aún nadie responde por lo sucedido y no saben a quién acudir para lograr que sus inversiones sean devueltas. ¡Suscríbete al canal!